Más noticias, más opiniones, tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Panamá Hoy, informe policío. Panamá Hoy, informe policío. En este momento, ¿cómo se encuentra en el país en cuanto a ciberdelitos se refiere? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y permitirnos poder llegar a su radio escucha. La Policía Nacional para el mes de diciembre está lanzando una campaña de prevención contra el ciberdelito, específicamente contra una técnica conocida como el phishing, que está muy relacionada con lo que son las estafas. Pero prevemos que para esta fiesta de fin de año, los intentos de estafa a través de las plataformas de redes sociales van a aumentar. De hecho, ya estamos viendo cierto aumento iniciando el mes de diciembre. Y sobre todo, con lo que se puede decir, lo que es el hackeo de plataformas de WhatsApp. Y posteriormente la utilizan entonces para tratar de estafar a los contactos de las víctimas de estos hackeos. ¿Cuáles son los tipos o las modalidades que más se están utilizando y de las que debemos tener cuidado? Sí, bueno, para esta fecha se ve mucho lo que son las ofertas de venta de productos como teléfonos de alta gama, consolas de videojuegos, televisores, alquileres de cabañas, paquetes vacacionales. Son los que más se observan que utilizan de enganche los delincuentes para atraer a sus víctimas con promociones muy tentadoras, muy llamativas, como por ejemplo dos celulares por el precio de uno. ¿Verdad? Entonces esto atrae mucho a las personas que se ponen en contacto con los delincuentes y comienzan entonces a hacerle lo que son depósitos por el adelantado. ¿Cuáles son esas señales de alerta mayor que debemos tener en cuenta? Porque obviamente es diciembre, hay promociones en diversos sectores, pero ¿cuáles son esas señales de alerta, esas previsiones que debemos mantener al momento de ver estas ofertas como usted las mencionó y no caer en ellas? Sí, primeramente no realizar ningún tipo de depósito por adelantado. Estos delincuentes por lo regular les solicitan y presionan de tal manera a la víctima para que hagan un depósito por adelantado o un abono o la totalidad del producto que sea adquirir. Esta recomendación se la hacemos, no haga ningún tipo de depósito por adelantado porque primero usted no sabe a quién le está haciendo el depósito. Segundo, no tiene garantía de que usted vaya a recibir el producto o el servicio por el cual está pagando. También no utilice las plataformas de redes sociales como Instagram o Marketplace para hacer este tipo de transacciones comerciales, ya que no hay garantías de que no esté tratando, no hay nada que le certifique a usted que no esté tratando con un estafador. Existen ciertas señales como por ejemplo, Instagram nos permite ver cuándo fue creada esa cuenta, cuántas veces ha cambiado de nombre, pero aún así no es recomendable hacer este tipo de transacciones comerciales mediante estas plataformas. De igual manera, muchas veces usted conversa con una persona que dice llamarse Juan Pérez, pero le solicita que haga la transferencia de dinero a una cuenta de María Gutiérrez, por decir. Entonces no hay una concordancia entre los nombres. Si tú eres el dueño de la empresa, tú eres el que está haciendo negocio conmigo, ¿por qué tengo que hacer el depósito a una cuenta de un hombre totalmente diferente? Entonces son señales que nos pueden indicar a nosotros que estamos tratando con un delincuente. Mayor, en el tema se ven casos que llegan mensajes de texto, también al WhatsApp, mensajes al correo electrónico, también ofreciendo algún tipo de promoción o ofreciendo algún tipo de ayuda. ¿Cómo saber si es real, si no es real? ¿Qué debemos tener en cuenta allí también? Sí, bueno, primeramente, si estos mensajes le solicitan a usted información personal o si le inducen a que haga clic en algún tipo de enlace, ya debemos tener sospecha de que este mensaje es fraudulento. Segundo, podemos verificar el remitente de este correo electrónico si el dominio del correo electrónico corresponde a la empresa que dice representar. Hoy en día, todas las empresas tienen su propio dominio. Policía.gov.pa, meduca.com.pa, .edu, ¿verdad? Todos tienen su propio dominio. Igual las empresas privadas tienen su propio dominio. Si usted recibe un correo, vamos a utilizar el nombre de la Policía Nacional, diciendo que tiene algún tipo de citación, si usted se fía en el remitente y es un remitente comercial como Hotmail, como Oulot, entonces ya usted debe sospechar de que ese correo es fraudulento y que ese mensaje no es de una entidad autorizada. En el caso de que uno haya sido víctima o sea víctima de este tipo de estafas, ¿cómo uno debe proseguir con las autoridades? Sí, debe presentarse inmediatamente al Ministerio Público, atención primaria e interponer la denuncia. En su denuncia debe llevar todos los indicios, todas las pistas que nos puedan servir a los investigadores para dar con la identidad de la persona que se esconde detrás de la tecnología, detrás de una cuenta de red social, indicios como correos electrónicos, números telefónicos, cuentas de redes sociales, cuentas de bancos, cuando haya hecho algún tipo de depósito. Todos estos indicios nos sirven a nosotros para lograr identificar a las personas y llevarlos ante la autoridad competente. ¿Se han logrado judicializar, capturar y judicializar a estas personas que están tras estos casos de estafa en el país o ha sido complicado? Bueno, las investigaciones de ciberdelitos son bastantes técnicas, pero en lo que va del año se han hecho múltiples operaciones logrando desarticular bandas de personas que se dedicaban a utilizar los medios electrónicos para cometer este tipo de estafa, como por ejemplo la operación ARDIP que se llevó a cabo hace unos meses atrás y en la que se pusieron ante la autoridad competente a personas que utilizaban la fachada de venta de autos para poder estafar a las personas. ¿Son nacionales o extranjeros las personas que andan tras este tipo de estafa cibernética? Bueno, la verdad es que en Panamá es una mezcla de todo. Encontramos ciudadanos extranjeros, como así también encontramos ciudadanos nacionales y en algunas investigaciones también vemos que los ataques se realizan desde otros países. Excelente, muchísimas gracias entonces a el mayor Vladimir González, jefe de la División de Ciberdelito de la DIJ, hablándonos un poco entonces de las previsiones que debemos mantener para no ser víctimas de fraudes cibernéticos. Así que a tener cuidado. Muchísimas gracias, mayor, que tenga un excelente día. Buenos días. Gracias. Gracias.